A diario, ingeniero, como usted pudo constar, no tenemos lo vital en el barrio. Tenemos visitas, ingeniero, que vienen de otros países y es vergonzoso invitarle a pasar a la casa porque tenemos los baños. Hecho un desastre, la casa misma ha hecho un desastre, ingeniero. No sé si usted alguna vez ha vivido esto de no tener agua en la casa. Entonces, es bien duro y esto se viene arrastrando desde épocas atrás. Siempre la excusa de la alcaldía o del señor Pinos que nos ha estado diciendo, no, no llegue el agua, no llegue el agua. Pero eso ya estamos nosotros, como se dice, cansados de escuchar eso. Que llegan ahí los señores técnicos, levantan el tanque, miran el tanque que hay en Poquitahuay y dicen, bueno, ya vamos a buscar una solución. Pero no se ha encontrado solución alguna. Yo quisiera que usted se comprometa con nosotros, buscamos una solución, por favor, ingeniero. El caudal que llega arriba al tanque de reserva es el caudal normal. No hay problema del caudal que llega arriba a las reservas. Usted me comentaba hace rato que son muchos usuarios para un tanque pequeño. Entonces, les voy a aclarar, ustedes necesitan, para la población que tienen ahorita, San Vicente y San Juan, que son los pobladores, la gente a que se les sirve desde allá, necesitan reserva de 37 metros cúbicos. Entonces, estamos con una reserva de alrededor de 51 metros cúbicos entre el tanque de arriba y el tanque de más acá abajo. Entonces, problema de reserva, problema de caudal no es. El problema es de allí para acá abajo, desde San Vicente hacia acá abajo. En el 2009, en el año 2009, no sé en qué fecha, parece que entre abril y mayo y junio se hicieron unas obras de San Vicente. Cambiaron las domiciliarias y cambiaron también determinados tramos de las matriz, San Vicente y San Juan de Pambadel. El problema que hemos encontrado respecto a lo que se hizo en esos días, en esos trabajos, es que cuando cambiaron las domiciliarias, especialmente San Juan de Pambadel, dejaron conectadas las mangueras antiguas y por ahí está brotando el agua. Entonces, problemas como ese, es lo que se detecta, lo que se ve, lo que sale a la superficie. Basados en esta situación en la que nos está dando a conocer, yo pienso que debemos buscar mejores soluciones y no seguir en el mismo sistema en el que venimos pasando, ¿no? Hay mucha gente que realmente hace mal uso del agua. Entonces, eso también afecta a ustedes. Entonces, nosotros no podemos porque a veces la gente coge ese agua para el riego, para regar, para lavar carros. Ustedes también, ustedes también, ustedes también, realmente, uno se les dice una cosa, se ponen bravos. De San Vicente, primera vez que veo un grupo, hay más de una persona que se reúne acá y viene al municipio directamente a conversar. Más bien hay solicitantes que nos mantengan, nos ayuden, no sé, también a... Pero también le pedimos el favor que por favor ayuden entonces a encontrar la solución más... Eso es lo que le digo, el compromiso que yo les digo es ese de nosotros de ubicar el equipo necesario para tratar de encontrar todas las fugas.